Pueblo, creyéndole ciertamente al Señor. Gracias, Padre, he predicado tu palabra. Gracias, Padre, he predicado tu palabra. Tú le has hablado a este pueblo que se levante. Que no temas, que no temas, pueblo. Que él está contigo, que él te ha escogido. Oh, gloria a Dios, entregale tus cargas al Señor. Y yo sé que él te va a fortalecer por la palabra. Gracias.